Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y también a todos los que se conectan desde diferentes partes del país e incluso fuera también porque estamos con invitados internacionales también y con este evento estamos también impulsando este programa de apoyo a conocer un poco más de las inversiones en proyectos de alta tecnología y startups quería presentar a los panelistas que tenemos el día de hoy tenemos a un invitado especial desde Argentina, Jorge Jairo Tratt, el CEO y co-founder de Kilimo le voy a dar el pase en breve para que también nos haga una breve presentación de él y de su startup tenemos a Amparo Nalvarte, que en breve se nos une también, Amparo es el CEO de E89 y también tenemos a Daniel Franco que es el CEO de TurboDega finalmente nos acompaña en el panel Luis Chau, que es el CEO Instacash y ellos nos van a dar el día de hoy un poco de estas experiencias y cómo ha sido el proceso de también la negociación con los fondos de inversión en los cuales ellos han participado quiero darle el pase en primer lugar a Jairo para que nos cuente de qué trata Kilimo brevemente porque ya vamos a ir profundizando en la presentación conocer un poco más también de cuáles han sido sus miles excelente, muchas gracias por la introducción Kilimo es una herramienta para la gestión del riego en la agricultura lo que hacemos es utilizando una técnica que se llama Sensor Fusion esto es una combinación de sensores de diferentes orígenes, tanto satelitales como climáticos podemos saber cuánta agua utiliza cualquier cultivo que crece a cielo abierto en cualquier parte del mundo y con esa información lo que hacemos es recomendarles a los productores agrícolas cómo regar mejor y bueno, Perú en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial en la producción agrícola particularmente en la producción agrícola de frutales que son nuestros clientes mayoritariamente así que es para nosotros un mercado súper interesante venimos sumando equipo este año sumamos a dos personas en Perú tenemos clientes grandes en varias regiones del país así que feliz de estar participando y contándole más de qué se trata Kilimo excelente Jairo, bienvenido al panel y tenemos también a Amparo Nalbarte de B89 una emprendedora bastante conocida en el ecosistema y que hoy nos acompaña también para traernos a esta startup que ya está haciendo grandes avances en los últimos meses Amparo, ¿qué tal? cuéntanos para tal vez los que no han podido escuchar un poco de B89 qué es y a quiénes está dirigido hola, ¿qué tal? muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir a ver, B89 nuestra gran visión es que sea el neobanco de los latinoamericanos en el mundo buscamos crear bienestar financieros en fronteras hemos empezado poco a poco con un producto de crédito donde las personas que el día de hoy no tienen un producto de crédito pueden entrar a un programa que se llama Crea Crédito y con eso crear su historial financiero para que después finalmente tengan el producto de crédito eso es por una parte y por la otra parte estamos trabajando en temas de remesas temas de remesas lo que tenemos es somos distribuidores de remesas tenemos clientes en diferentes países y utilizamos temas de blockchain y stablecoins para poder mover el dinero de un país a otro de una manera mucho más económica y accesible entonces eso estamos haciendo el día de hoy con B89 gracias Amparo ya tenemos dos startups una que está enfocada al sector de agro y ahora con la fintech que también está usando tecnologías que obviamente están disfrutando en su ecosistema y llegando a nuevos mercados también nos acompaña Daniel Franco de TurboDega bienvenido Daniel ¿cómo estás? cuéntanos rápidamente ¿qué es TurboDega? ¿qué están haciendo? ¿a quiénes están dirigidos? hola Álvaro muchas gracias por la invitación sí, bueno en TurboDega tenemos la misión de empoderar con tecnología y digitalización a más de 6 millones de tiendas de barrio en Latinoamérica empezamos operaciones el 2020 en Perú y bueno, actualmente ya estamos trabajando en Perú, México tenemos planes para expansión en Centroamérica y tenemos cerca de más de 17.000 tiendas activas en nuestra plataforma nuestro producto inicial fue un marketplace conectando tiendas con distribuidores y marcas y actualmente estamos desarrollando ya productos dirigidos al tendero como un POS en donde pueden registrar ventas, inventario y esto conectarlo a soluciones, instituciones financieras por ejemplo y otro tipo de productos, servicios que los senderos necesitan buenísimo, impresionante lo que nos cuentas y ahora tenemos finalmente a Luis Chau que es el CEO de Instacash Instacash cuéntanos Luis de qué trata Instacash a quiénes está dirigido excelente, muchas gracias Álvaro y un saludo a todos los panelistas y a la audiencia bueno, yo soy Luis Chau yo soy el CEO de Instacash Pre-Off nosotros hemos creado un sistema de garantías basado en la capacidad de retener y reservar las líneas de crédito disponibles de las tarjetas y como mecanismo de colateral entonces esto lo hemos testeado en un primer momento con el que estamos entre personas a través de Instacash gracias a nuestro algoritmo de colateral que toma las líneas disponibles de las tarjetas como mecanismo de garantía y hoy en día la compañía está enfocada en brindar esta tecnología a cualquier negocio que necesite procesar una promesa de pago entonces con esto estamos brindando nuestra tecnología Pre-Off a cualquier financiera que necesite garantizar a cualquier PropTech que necesite mecanismos de garantía y a cualquier servicio retail que necesite asegurar sus promesas de pago hoy en día nos encontramos haciendo pilotos por toda Latinoamérica sobre todo enfocados en los países de la Alianza del Pacífico y tenemos capacidad de procesamiento en 120 países de la región tenemos un año de historia y bueno hemos avanzado bastante bien y bastante rápido en esta innovación basado en emprendedores peruanos para el mundo Excelente Luis yo quería empezar el panel y gracias por sus presentaciones preguntándoles porque el tema de hoy es cómo es este proceso de negociación ante un inversionista y quería empezar esta sesión preguntándoles primero por qué buscar inversión muchos emprendedores a veces nos cuentan que tal vez incluso están haciendo ventas ya han pasado incluso el punto de equilibrio pero cuál es el principal motivo que nos lleva a o que los llevó a ustedes a buscar este financiamiento privado y quería empezar la ronda tal vez por por amparo dale a ver creo que como emprendedores nosotros tenemos que entender un poco cuál es la historia de vida de nuestros emprendimientos y tenemos lo que es el famoso valle de la muerte entonces en el valle de la muerte es donde se quedan más del 90% de las startups si nosotros como emprendedores no tenemos la visión completa de en qué etapa de ese valle estamos pues probablemente no vamos a ver la luz al final del túnel por decirlo así entonces tenemos la fase de idea de desarrollo cuando empiezas a tener clientes y ahí cuando ya llegas al famoso punto de equilibrio entonces hay startups que con las mismas ventas que tienen no logran llegar al punto de equilibrio en corto tiempo ¿por qué? porque son por ejemplo negocios muy masivos con márgenes pequeños y donde lo que te interesa ahí es el volumen pero si no tienes inversión al inicio y quieres generar volumen entonces vas a pasar un mayor una mayor cantidad de tiempo dentro de este famoso valle de la muerte entonces necesitas entender tu negocio necesitas ver este este panorama completo cuando vas a llegar a tu punto de equilibrio por decirlo así y en ese camino para sobrevivir es que buscas financiamiento el financiamiento que buscas puede ser de inversionistas de inversionistas ángeles de fondos de quien sea puedes pedirte un préstamo puedes utilizarlo de tus ahorros puedes hacer bootstrap puedes hacer n cosas pero como emprendedor necesitas estar consciente que durante un periodo de tiempo que lo has planeado así los ingresos no van a ser suficientes entonces necesitas buscar algún tipo de financiamiento que te permita salir de esa de esa estructura entonces por eso básicamente ¿no? en Kulki y en B89 es un negocio de volumen y es un negocio de márgenes pequeños pero para poder justamente llegar a esos márgenes o a esa ganancia pues hay que pasar por ese proceso y con financiamiento podemos apalancarnos en este camino Gracias Amparo Sí, muy importante conocer el estadio del emprendimiento y también por cuánto tiempo no van a llegar al punto de equilibrio para justamente proyectar este tipo de financiamiento ¿no? ¿Qué nos puede comentar Jairo acerca de este de este porqué? Primero yo creo que que para nosotros es relevante la respuesta al para qué o sea el porqué es un tema de caja o sea necesitamos crecer porque es un negocio que tiene que crecer rápido entonces si no crece rápido para que crezca rápido necesitas invertir antes de recibir y bueno ese es el porco y no creo que agregue nada para Amparo lo que es relevante es de mi lado es el para qué o sea si vas si vas a buscar capital y no vas a buscar ninguna dinámica de crecimiento agresiva entonces estás en la industria equivocada yo creo que buscar capital es para acelerar al máximo posible ¿sí? y para sentarte a la mesa con un grupo de inversores que van a estar trabajando para vos también eso me parece importante nosotros hacemos un esfuerzo bastante grande para hacer que nuestros inversores ocupen su tiempo en Quilimo le damos cosas para hacer le damos tareas para hacerlo ponemos a trabajar y eso está bueno para ellos y está muy bueno para nosotros porque sin su trabajo y su apoyo no existiríamos entonces para qué buscar inversión y que buscar la inversión para un tipo de negocio de alto crecimiento es muy importante y el qué tipo de inversión elegís y cómo ese inversor te va a generar valor es muy importante y me parece que no hay que perder eso del punto de vista por supuesto al final el dinero que te ayuda a sostener una caja de una empresa que funciona perdida hasta que empieza a ganar ¿sí? Gracias Jairo importante este punto tener en cuenta que una startup está buscando un crecimiento rápido un escalamiento entonces ahí es donde tal vez se hace la diferencia con otro tipo de empresas que tal vez no tienen muy en cuenta que si quieren obviamente lograr ese crecimiento rápido necesitan financiamiento externo necesitan no solamente el cash sino también incluir a inversionistas que sumen capital inteligente redes tal vez por ahí contactos que puedan ayudar también a darle un soporte adicional con la experiencia que tienen también los inversionistas ahí perdón y agrego que todos los inversionistas dicen que son capital inteligente chequear y hacer doble click que efectivamente agreguen valores es el trabajo de nosotros como emprendedores antes de que inviertan ¿no? porque todos dicen que agregan muchísimo valor y después eso no siempre a veces es verdad a veces una gran verdad a veces no es verdad eso es muy cierto y con respecto a ese punto quería también preguntarle a Daniel y a Luis siempre a la startup le hacen el due diligence para validar obviamente que todo lo que estén diciendo esté también respaldado por documentación pero también como dice Jairo es importante hacer ese ese doble click en las personas que están prestando atención hacia la inversión en tu startup entonces en ese punto ¿cómo hicieron esta esta experiencia de también poder conocer mejor a los que estaban tentados a hacer nuevos socios en su startup los inversionistas? Sí, tal cual el due diligence como dice Jairo es de ida y vuelta ¿no? te hacen due diligence a ti pero tú también a la vez tienes que estar haciendo due diligence en ellos y conociéndolos mejor a mí a mí me pasó algo que en un momento tuvimos que decidir por básicamente por qué fondo ir ¿no? estábamos en una situación en la cual casi casi que teníamos dos lead investors dos term sheets y teníamos que decidir ok este o este ¿no? y la verdad que al final hay cosas que pesan más allá de simplemente los contactos y el network que todos los inversionistas por el hecho de ser inversionistas y tener un nombre en la industria de seguro tienen un network muy potente pero hay un añadido que yo creo que es el así como cuando tú contratas personas en tu compañía y ves el cultural fit para mí fue muy importante ver el cultural fit que yo tenía con los inversionistas ¿no? o sea qué tanta química qué tanta sinergia qué tanta onda encontraba con los inversionistas y al final los dos fondos eran muy buenos o sea eran fondos muy respetados en la industria pero al final me decidí por el que lideró nuestra ronda básicamente porque sentí mucha más química con el partner que en el otro o sea esas sutilezas yo creo que que valen muchísimo y tenemos poco tiempo recién han invertido hace mes y medio pero en este mes y medio este sí he sentido todo el valor que han agregado he sentido todo el apoyo he sentido todo el respaldo que yo esperaba ¿no? no fue un tema de que me giraron el cheque y ya está sino era genuino todo lo que lo que me venían diciendo de qué podían de qué podían traer a la mesa para nosotros Gracias Daniel esto esto que has mencionado me hace recordar mucho al momento en que se hace este proceso de de decidir una inversión también y nos dicen mucho que no hay ciencia sino es más más arte es mucho este olfato la química que comentas también porque obviamente hay diferentes casos y va mucho a la confianza ¿no? entonces de eso también se trata de que el emprendedor sienta esa confianza esa química con el inversor y a veces como ya lo venimos diciendo con los otros panelistas también no es solamente dinero quería preguntarle a Luis también qué experiencia ha tenido con este aspecto en poder también tener este doble click en las personas o en las redes que también están en búsqueda de poder hacer este tipo de participación y claro igual suscribo todo lo que lo que Daniel Jairo y Amparo han dicho de hecho cada historia de fundraising es totalmente diferente y bueno cada uno tiene experiencias diversas ¿no? no existe como que un modelo a seguir en el fundraising pero todo se traduce en en una relación en realidad los fondos tienen una tesis de inversión son como estilos de inversión o cosas de lo que creen y nosotros como startups también tenemos nuestras propias tesis y preferencias en algunas ocasiones tenemos el privilegio de haber podido escoger los fondos con el cual quisimos cerrar la inversión en otras ocasiones y me imagino que esto pasa en diferentes etapas de la startup uno tiene que tomar el dinero que estaba en la mesa dependiendo del runway que tenga ¿no? en nuestro caso nosotros estamos muy cómodos con nuestra nuestra estrategia de fundraising de hecho somos una compañía de un estadio muy temprano pero lo que siempre buscamos es que haga sentido con el siguiente paso entonces es muy importante para nosotros definir cuáles van a ser los siguientes hitos de levantamiento de capital y que esta este cierre de inversión con el fondo o con el ángel o con el inversionista corporativo haga sentido con como primer paso hacia hacia las próximas metas ¿no? eso es sumamente importante y también cuando haz lo que dijo Daniel nosotros tenemos que hacer también un due diligence de cómo te sientes en ese fit que haya con el inversionista entonces creo de que es lo ideal es también bastante importante saber cuánto te puede aportar y cuánto te puede dejar el camino libre sin problemas sobre todo para un futuro sabiendo las metas de tu compañía entonces el consejo o la experiencia que yo daría es proyectarte un poco en ese camino de fundraising o de levantamiento de capital que tengas y encontrarle esa coherencia ante este cierre de inversión actual excelente Luis muchas gracias y vamos ahora a entrar a una parte de conocer cómo es este proceso de inversión el proceso donde ya también tenemos que mostrar nuestras armas por así decirlo para entrar a la negociación y una de esas obviamente es el track de el track record de los emprendedores qué es lo que han logrado qué es lo que han cómo está el equipo qué es lo que han qué tracción tiene ya el emprendimiento para poder también pedir un determinado monto o tal vez negociar un monto un porcentaje de la participación en ese sentido Amparo por ejemplo ya tiene una experiencia previa de de emprendimiento con Kulki donde logra un éxito y incluso ahora ya en su etapa de inversionista también ahora estás en los dos lados te cuenta te suma mucho también esa esa experiencia para poder decirle a un nuevo inversionista que ya puede confiar más en ti en tu emprendimiento y además de eso qué otros qué otras características crees que pueden ser elementos que pueden ayudar en la negociación a favor de la startup cuando se tenga esta esta escena sí a ver creo que lo más importante para los fondos es la parte del equipo porque lo que te dicen es las ideas pueden cambiar cambia el mercado cambia el modelo de negocio pero quien no cambia es el emprendedor y la mentalidad del emprendedor la suficiente flexibilidad agilidad no sé vehemencia cualquier característica del emprendedor pero que ayude a seguir adelante y dejar que el emprendimiento nunca se muera creo que eso es lo primordial luego de eso viene ya acompañado el equipo qué tanto se complementa el equipo porque tú puedes tener un emprendedor que toma el rol principal por decirlo así pero normalmente hay pocas startups donde hay emprendedores únicos o solos fundadores fundadoras de una sola persona entonces si buscan algún tipo de complemento entre el equipo ya quien ve tecnología quien ve el producto ventas alianzas o quien sale a vender esos son complementos lo que vemos también es que ahora sí se le pide tracción a las startups normalmente cuando estaba en Kulki 2014 pues nosotros entramos a Guaira con una idea en papel fuimos la última generación en entrar con un PPT por decirlo así después de eso ya te pedían tener el producto el mínimo viable y por lo menos tener tus primeras ventas si no logras demostrar que has podido crear un producto así sea básico o mejor dicho empezar básico y después ya lo vas mejorando pero si no puedes demostrar que no tienes un producto en el mercado que tenga algo de clientes pues es muy difícil el día de hoy que recibas inversión los fondos están sofisticando cada vez más y el tema de la experiencia el haber ya pasado por todo un ciclo en una startup desde el inicio hasta la venta eso es fundamental a mí particularmente me ha ayudado muchísimo porque antes lo que me tomaba pues no sé me tomó tres años levantar ochocientos mil dólares ahora en una ronda en una fase más temprana levantamos cuatro millones de dólares entonces esa esa diferencia la he sentido yo primordialmente por por el tema de que este es un segundo emprendimiento sigo en la industria de fintech sigo asociada al tema de medios de pago no desde otra mirada pero sigo en la misma industria entonces todo ese conocimiento también lo estoy capitalizando en este segundo emprendimiento excelente gracias Amparo por esta por esta breve reseña y como dices nuestro ecosistema en Perú tiene poco tiempo y tu startup ha vivido esa esa transición y ahora con la nueva startup también y vemos que también obviamente las exigencias son mayores quería pasar a preguntarle a Jairo que viene del ecosistema de Argentina un ecosistema que ya tiene varios unicornios y que obviamente tocarle la puerta a un inversionista implica también tener una un este una atracción mayor y más aún si ustedes como Kilimo ya están en siete países ¿no? ya están con un con un largo recorrido y eso también obviamente le suma al momento de poder lograr este acercamiento pero cuando no habían llegado a tantos países ¿cómo era cómo hicieron este este paso de buscar a un inversionista qué argumentos eran los que principalmente presentaban para poder lograr este acercamiento hay primero solemos contar muchas veces que cuando empezamos Kilimo no conocíamos a nadie ninguno de los fundadores que tuviese más de 25 mil dólares en la cuenta o sea esa era nuestra red de contactos en serio no conocíamos a nadie que tuviese más de 25 mil dólares en la cuenta entonces para nosotros conseguir inversión realmente se sentía muy muy lejos muy lejos somos de no somos de buenos aires somos del interior de argentina todos tenemos un background de nadie viene de la banca privada somos emprendedores siempre yo nunca tuve un trabajo formal que no sea emprender tuve otra startup y ahora tengo esta y mis socios un historio parecido ahí creo que el mejor hack que encontramos fueron las aceleradoras que hay como un gap ahora en Latinoamérica pero lo interesante es que aceleradoras muy importantes como Y Combinator o 500 Startup están abriendo sus puertas con mucho foco en Latinoamérica y también hay muchas de Europa para mí las aceleradoras son muy buenas primero porque nivelan el lenguaje vos vas a una aceleradora y te enseñan a hablar y a vestirte y a caminar como un founder de una startup eso no es trivial no me parece menor no me parece menor porque vos tenés que tener conversaciones con personas que esperen que tengas una forma de interactuar comportarte que tiene un lenguaje nada todo el mundo habla mitad en español mitad en inglés dice cinco palabras en español y una en inglés porque así el mundo dice y un montón de cosas más y ese lenguaje la aceleradora es un gran lugar para adquirirlo un gran lugar para adquirir ese lenguaje común y además las aceleradoras muchas veces están obligadas a invertir porque tienen una serie de batch lamentablemente en Latinoamérica medio fallo el sistema pero bueno hay otras oportunidades entonces la aceleradora tiene que invertir sí o sí porque tiene este batch que no le queda otra y en ese camino eso nos ayudó a empezar a conocer individuos con más capital que pudieron invertir en una ronda y así fuimos armando el círculo tenemos una historia de fundraising súper accidental en Kilimo hemos levantado de muchos invertidores de distintas formas siempre negociamos bien y hoy tenemos la iba a decir cap table en inglés la tabla de accionistas bastante sana porque fuimos buenos negociando las inversiones pero no lo podría describir ni por cerca como un camino lineal y además saber que la primera startup y el primer camino en fundraising como dijo Amparo es el peor o sea es el más difícil es lo que se pueda lo que se pueda y conectando con algo que dijo Luis hace unos minutos o sea como dejar de ponerse también la expectativa de levantar capital como Amparo que al haber tenido una startup su fundraising va a ser más simple porque ya tiene los vínculos no ponerse la expectativa loca sino ponerse expectativas realistas y por otro lado conectando con lo que decía Luis nuestro trabajo como fundraising no es encontrar el inversor mágico ideal perfecto sino es generar opciones entonces cuando uno hace fundraising uno trabaja tengo 3 o 4 propuestas en el mes yo siempre lo hablamos con el equipo en los momentos fundraising es mi trabajo es traer time shift a la mesa perdón si hablo mucho disculpa ¿me escuchas Álvaro? no tranquilo hay una algo muy interesante que ¿me escuchas? si ¿me habla? si importante lo que mencionas y empezando obviamente muchas startups se apoyan en aceleradoras felizmente ya existen más aceleradoras en nuestros países ya tenemos también más casos de empresas latinas y en el caso de Perú también hay ya 6 startups que han logrado entrar a Y Combinator o sea por ahí vamos avanzando muy bien o 500 startups por ejemplo si no me equivoco Luis ya está Instacast en 500 startups y ese impulso inicial ayuda mucho justamente a lograr este tipo de posicionamiento y también incluso lograr ese milestone para poder luego argumentar una siguiente ronda de inversión ante un angel o ante un venture entonces quería también preguntarles cómo cómo poder cuando cuando han empezado ya esto es como para una recomendación o alguna experiencia que puedan compartir cuando empiezan cómo poder saber qué porcentaje saber qué porcentaje es el adecuado que están cediendo y obviamente eso implica que tengan una valorización de su startup cómo saber qué porcentaje es el adecuado obviamente a cambio de qué monto de inversión quién se anima a responder esa pregunta yo creo que hay una regla no escrita sobre esto porque es una pregunta recorrente a cuánto valorizo mi startup y la respuesta es en realidad tú no valorizas la startup primero determinas cuánto dinero necesitas y luego dices cuánto porcentaje quieres dar y la evaluación es una consecuencia o un cálculo resultado de eso entonces mi recomendación sería primero que hagan un análisis muy fino de cuánto dinero básicamente necesitan para los próximos 14 18 meses que los lleve al siguiente milestone y que las primeras rondas deberían estar entre 10 15% porque el series hay 20% entonces que llegues a series con más del 50% creo que está bien de hecho para complementar los bicis en serie A te piden que entre el equipo fundador y el option pool si le has entregado acciones al equipo tengas más del 50% entonces vean bien cuál es su necesidad de capital y cuando hagan esa corrida a largo plazo entre cuánto dinero necesitan y qué porcentaje van a entregar vean las diluciones que van a tener van a empezar con founder 100% de ahí poco a poco se van a ir diluyendo hasta llegar a este cincuenta y pico por ciento entonces sean conscientes cuiden su cap table y entreguen vayan entregando poco a poco si de repente el dinero es mucho lo que necesita pues vean cómo ajustarse pueden hacer algunos levantamientos también un poquito más cortos lo ideal es hacerlo de 18 meses si te alcanza hasta 24 espectacular pero no necesariamente es el caso entonces para no diluirse tanto porque sería una valorización muy alta o muy baja y tienen que entregar y tienen que levantar mucho dinero pues partan esas partan esas rondas de inversión también en menos tiempo correcto también quería como que agregar uno vale al final con todas las herramientas y las evaluaciones de la compañía toda compañía es diferente pero al final uno vale lo que le pagan al final sobre todo en etapa temprana entonces uno tiene una tesis de su análisis y lo pone en la mesa y si hay un inversionista que paga eso es posiblemente ya llegas a esa evaluación y luego puedes partir de esa evaluación para ir avanzando sobre todo cuando no tienes tracción o mucha tracción demostrada ahí agrego que sobre todo en Latinoamérica hay muchos inversionistas que miran mucho la evaluación yo la califico automáticamente como una mala señal a veces inversionista compensa con buenas señales pero es el número menos relevante nunca se conversa hasta la reunión número 20 más o menos la última reunión nosotros compartimos un inversor con Luis por ejemplo y con ese inversor la evaluación la discutimos en 5 minutos en una llamada de whatsapp una semana antes de firmar el documento final de inversión es poco relevante la evaluación cuando el inversor es profesional cuando el inversor no es profesional que es algo muy común en Latinoamérica a veces se habla mucho de evaluación y para mí es una mala señal cuando hablamos más de evaluación que de valor sugiudo exacto sí muy importante esto que se menciona y tomando un poco la recomendación y tal vez pueda sonar a veces extraño tener mucho dinero muy pronto también es peligroso porque también pueden ceder más de la cuenta y obviamente como decía Amparo diluirse muy rápido y no reservar ese espacio para cuando venga cuando consigan más tracción y obviamente vayan por una una siguiente ronda así que hay que tener cuidado con eso también ya yendo un poco a la a lo que comentabas en esta fase donde ya se ya se ha validado que hay tracción que es una apuesta interesante la que se va a hacer con esta startup de parte del inversionista viene justamente de la etapa donde hay que revisar documentación donde hay que sustentar donde hay que firmar los entonces a veces muchos emprendedores descuidan estos aspectos porque no son tal vez exigencias que se les ha dado hasta que hasta el momento en que tienen este este tipo de requerimiento del inversionista entonces en ese aspecto que podrían recomendar a los emprendedores para que ese momento no sea muy muy caótico en que tengan que presentar documentación creo que más que presentar documentación es a ver tú puedes tener un data room ¿no? mientras más información tenga accesible pues este potencial inversionista más rápido va a tomar la decisión si tú ya tienes todo preparado y lo tienes listo para que ok siguiente paso revisa la información ya estamos perfecto ahora pero ¿cómo llegas a ese punto? ¿no? porque no armas el data room en un día sino que en toda tu vida como emprendedor de tu empresa de tu startup pues tienes que tener bien hecha la parte contable bien hecha la parte legal la parte societaria si haces algún tipo de movimiento alguna junta tienes que tener todo eso escrito y documentado o sea no dejarlo para último momento la parte de tener un convenio de accionistas también es muy importante en el convenio de accionistas se ponen cláusulas que protegen a los mayoritarios a los minoritarios derecho a la información cláusulas básicas pero que te ayudan a tener incluso una buena una buena convivencia entre entre los mismos entre los mismos accionistas y por ejemplo que alguien no haya firmado este convenio de accionistas por descuido porque se te pasó el papel es fatal y te lo digo porque nos pasó a nosotros en su momento estábamos en una transacción y justo no teníamos la firma del convenio de accionistas de uno de los inversionistas entonces fue complejo lidiar con esa situación bien complejo entonces esas lecciones aprendidas por favor tomen nota desde el inicio no las descuiden trabajen con algún abogado contador tienen que ser sus aliados no tienen que ser caros pero así darles la paz mental para que ustedes puedan seguir avanzando y saber que tienen todos esos componentes listos y saneados y una vez que llegue el momento de levantar inversión pues ustedes ya tienen lista la información simplemente la colocan en este famoso data room dan acceso revisen lo que quieran y estamos si no sé si a ustedes Jairo Amparo Luis les pasó pero en mi primera ronda yo tenía un data room y la mayoría de conversaciones terminaban por favor dame acceso a tu data room pero ya en la segunda ronda con más tracción ya no te piden data room es casi deck y por ahí un archivo de metrics y ya está creo que la primera ronda si no tienes inversionistas institucionales probablemente necesitas estar un poquito más preparado y de hecho también es una muy buena percepción para los inversionistas porque vea este founder está preparados tiene las cosas en orden tiene todo clarísimo creo que más más allá de la información también hay un aspecto porque somos seres humanos no hay un aspecto ahí de subjetivo de que de que el founder está organizado y tiene la mente clara exactamente qué está midiendo qué está midiendo en la compañía claro pero igual después de tú recibir un term sheet de lead investor o con quien haya cerrado de todas maneras te van a hacer un due diligence y con ese due diligence lo que van a buscar es que la empresa esté saneada que no tengas deudas que no tengas multas porque al final eso te va a reducir o te podría si llegan a tener un valuation que cierra puede ir reduciendo la valorización o sea y de repente no tanto con un VC más modo startup pero si tienes otro tipo de fondo más institucional sí va a entrar mucho más a detalle y normalmente el que entra al detalle es lead investor ya después los que se adhieren pues dicen ya no voy a hacer otro due diligence porque el lead investor ya lo hizo entonces como que se acogen a lo que ha hecho el lead investor ahí yo lo que puedo agregar es nuestro cuando uno levanta inversión lo que está haciendo es vender acciones o sea para sacarle todo como la complejidad verbal estamos vendiendo acciones para mí es como imagínate entonces uno cuando está haciendo la startup es como tener un auto que está todo el tiempo en venta tu auto está en venta siempre entonces tú tratas de no tener basura tirada en el auto o sea el auto tiene que estar lo más limpio lo más ordenado lo más prolífico posible porque en cualquier momento lo tienes que poder vender me parece que la mentalidad de orden sobre todo en Latinoamérica donde tenemos tantas oportunidades de informalidad es muy relevante y hay que ser muy muy serio en esto es un a veces parece que el visío es un lugar donde la gente pasa y tira plata y uno se lleva 5 millones de dólares pero no hay que ser muy prolijo y muy ordenado con información y con el contable legal todo sin volverse loco pero hay que hacer el mejor esfuerzo porque la empresa esté vendible y hay mucha gente que ha perdido mucho dinero cuando ha ido a hacer la venta final de la empresa y encontraron problemas legales y las evaluaciones se reciben reducciones significativas cuando pasa eso muchas veces sí para complementar también y finalizar un poco la experiencia al final el data room y la información que te piden los inversionistas ellos quieren una fotografía y un reflejo de lo que tú estás proponiendo y diciendo entonces se muestra naturalmente si tu compañía tú estás vendiendo como dice Jairo tu compañía tienes que demostrar de lo que tú estás hablando se puede reflejar en algo demostrable y hay que ser muy transparentes creo que muchos inversionistas sobre todo la calidad de inversionistas que en mi opinión valen no quieren números ostentosos yo creo que eso es un gran cuando se meten mucho los números lo que quieren saber es si hay una coherencia entre lo que tú hablas y lo que en realidad está reflejado en tu día a día de la compañía entonces creo que vertir toda esa información en un data room por más bonito bien organizado o en una entrega de información se tiene que dar con naturalidad y con bastante transparencia exacto es importante tener este este data room quizás una práctica que a veces no se hace hasta que llega el momento y también tener la asesoría adecuada para poder tener todo en orden porque también como lo han dicho podría pasarle factura o hacer que baje la valorización también de la startup esta esta respuesta rápida también porque obviamente algunas cosas podrían pedir los los inversionistas al momento de hacer esta evaluación esta respuesta rápida también de los emprendedores luego de revisar este data room da una buena señal también de cuán listo está el equipo para poder seguir avanzando y cómo generar confianza para esta ronda de inversión así que es importante también que en este tiempo el equipo esté atento e incluso a veces podrían invitar al CTO o algún otro miembro del equipo como para medir también cómo está el nivel de compromiso o tal vez qué planes tienen para poder reaccionar ante diferentes escenarios que se puedan presentar ante esta eventualidad también ante este tipo de situaciones han tenido esa han llegado a esa situación en que han tenido que presentar a miembros del equipo para poder también sustentar que si tienen los candados para poder tener asegurado este componente tecnológico o la parte de marketing o si están también con los cuidados respectivos acerca de la propiedad intelectual de lo que están desarrollando cómo les ha ido en ese aspecto de todas maneras si es lead investor sí o sí va a hablar con todos los founders otros inversionistas sí he tenido inversionistas que solo en llamadas conmigo en una o dos reuniones metieron dinero pero si es un inversionista que está entrando con un ticket grande o es un lead investor va a hablar no solo con los founders en nuestro caso hablan con nuestros proveedores hablan con nuestros clientes hacen llamadas a nuestros principales clientes también entonces sí he visto al menos en los fondos que me ha tocado hacer un proceso de alliance se meten muy a fondo en esa parte la parte legal y contable la ven digamos que todo esté ok no se meten tan a detalle como si lo hacen con la parte comercial nos nosotros hemos tenido due diligence original que lo que acaba de escribir Daniel es original due diligence es cuando un fondo que va a liderar la ronda hace un due diligence profundo que generalmente no lo hacen todos los que participan en la ronda sino lo hace uno y hemos tenido bastante profundo la enseñanza de eso que es importante tener el equipo alineado porque si vos contaste una historia o dijiste que va a ser un lugar y después hablan con tu equipo de tecnología o hablan con tu equipo de soporte cliente y el equipo dice todo lo contrario la historia se desarma muy rápidamente así que por el bienestar de la compañía solamente es importante tener tu equipo alineado cuando alguien te hace un due diligence es más importante tener tu equipo alineado entonces comunicarse mucho tener reuniones frecuentes con el equipo contarle hacia dónde va la compañía y que el equipo sepa que vamos hacia un lugar eso es relevante doblemente relevante en este contexto de due diligence igual también sean conscientes que los inversionistas traen o contratan también algunos especialistas en el tema entonces pueden ser un lead investor agnóstico a cualquier industria pero si va a invertir en fintech probablemente busque que algún conocido o especialista en fintech hable para entender el modelo entonces simplemente o sea nadie sabe más que nosotros de nuestros negocios eso sí tengamos los claros o sea nosotros estamos haciendo el negocio conocemos el día a día y bueno estos especialistas también entonces no hay que tenerle miedo no hay que tenerle miedo ese es el punto si nosotros conocemos nuestros negocios perfecto podemos conversar con estos especialistas y pasar con toda tranquilidad estos estos due diligence yo quería yo quería agregar algo para compañías en etapa temprana cuando quieren buscar su primera ronda de inversión hay que tener cuidado en que se convierta en un due diligence el mismo proceso de reuniones y entrevistas ¿no? un founder puede perder mucho tiempo y uno tiene que tener la capacidad de detectar si va a ser una oportunidad que se pueda cerrar o simplemente es es una serie de entrevistas reuniones y yo he tenido o sea un par de experiencias que por hacer relaciones con fondos se vuelve una relación como de de meses y y al final no había ni una luz de que había una señal de inversión pero si te piden mucha información entran un poco en tu tecnología entran en tu compañía parece ya una tesis universitaria entonces hay que tener también límites como founders de nosotros respetar nuestro tiempo respetar a la compañía y el tiempo de nuestro equipo ¿no? Exacto un excelente punto porque podría demandar mucho tiempo del equipo y obviamente sabemos que no todas las no todos los procesos acaban en un cierre pero también hay que ponerle candados a este proceso a veces es importante que al inicio del proceso también se se marquen unas reglas de juego porque se pueden presentar casos donde el portafolio del inversionista tenga tal vez alguna otra startup que pueda tener algún tipo de conflicto de intereses o o tal vez al final no están realmente decididos a invertir y y están este derrachando el tiempo del equipo también ¿no? Así que y obviamente en ese proceso el emprendedor también puede poner algunos límites quería ya ir cerrando porque ya estamos con el tiempo para poder también tener este esta experiencia de levantar inversión no siempre acaba en un resultado positivo pero sí se hace este proceso de negociación ¿qué número podrían decir qué puertas hay que qué número de puertos hay que tocar para poder tener un ratio de de conversión en este en este levantamiento de inversión que un poco en el ánimo de decir cuántas cuántos o sea mejor dicho a cuántos tenemos que tocar en la puerta y cuánto de eso vamos a lograr como resultado no solamente la inversión porque este proceso de también búsqueda de levantamiento nos puede dejar algunos aprendizajes el mismo proceso de de a veces nos hace dar cuenta que hay información que no habíamos considerado y que al pasar este proceso ya nos deja mejor preparados para una siguiente edición bueno yo he tocado como 100 puertas para recibir inversión de 10 personas por ejemplo ese más o menos es mi es mi ratio dale Jairo hace poquito tuve una charla con el founder de una startup que tiene un CRM para levantar inversión o sea un software que se dedica a que ayudarte a levantar inversión y sus números para todas las empresas que están adentro de ese software es 5% el ratio de éxito y coincide con lo que yo he visto en mi experiencia o sea cada inversor hay que hablar por lo menos con 20 para que uno te diga que sí a veces te hace falta uno a veces te hace falta cinco lo más interesante es que es medio binario una vez que uno te dice que sí después el resto es bastante más sencillo en general pero el primer sí es el desafiante y es por eso por lo menos 20 uno para 20 eso es el número que yo tengo en mi cabeza y así planeamos las rondas sí de acuerdo la primera ronda yo también fueron 70 inversionistas invirtieron 7 y en la segunda ronda he hablado con casi 150 y han invertido como 10 entonces sí van por ahí los ratios pero esa parte que dice Jairo también antes de terminar me parece súper importante porque fundraising al final se trata de momentum tú puedes estar seis meses tratando de levantar y que nadie mete ni un dólar y de pronto alguien mete 100 mil 500 mil no sé el ticket que sea y de pronto en un mes ya está cerrando una ronda de 2 millones o 3 millones entonces es tratar de aprovechar saber el momentum también estar bien alineado con el momentum de tu empresa si estás en un momento en que no tenías muy buena atracción aguántate un poquito más espérate un par de meses se construye esa atracción y vuelve a salir al mercado entonces es como un juego ahí de ver tracción de compañía y momentum que estás generando con Inmersualizan totalmente de acuerdo con el ratio y con el momentum y sobre todo yo también recomiendo a las empresas o sea a las compañías que hacen fundraising en una etapa temprana en que es bueno hablar con los fondos porque uno como founder también tiene que entrenarse cómo hace sus reuniones de fundraising entonces que no lo tomen tanto como ese ratio solamente como éxito por convertirlo en una inversión porque ya está haciendo esas relaciones para posiblemente fondos que te van a invertir en una etapa futura pero también cada uno como founder que está yendo a estas reuniones de levantamiento de capital está fortificando su propio entrenamiento y puede tener más expertise en el levantamiento de capital para convertir en el futuro entonces hay que hablar con muchos al principio buenísimo y ya para cerrar quería pedirles una recomendación final o tal vez alguna oportunidad que hayan identificado para los emprendedores que estén en este proceso de levantamiento de inversión y que puedan compartirla mediante este panel una recomendación o tal vez alguna oportunidad que ustedes quisieran compartir para los emprendedores a mí me gustaría decir que el proceso de venta de tu startup es constante y que te apoyes con algún tipo de herramientas o sea es como un funnel de ventas literal así como tienes tu funnel de ventas de marketing digital o de fuerza de ventas lo que sea tú como fundador eres una fuerza de ventas saliendo a promover tu startup y tienes un embudo entonces este ratio es súper importante como haría cualquier vendedor ten tus herramientas listas tu one payer tu pitch deck conoce tus métricas conoce tus números ten la información a la mano que el proceso sea súper ágil y va a avanzar tanto como tú estés avanzando o sea es un trabajo constante tienes que estar atrás darle seguimiento y estar súper enfocado normalmente como founders uno se encarga de levantar inversión y otro se encarga de run the business de seguir haciendo que la operación continúe y en mi caso particular lo que me ha funcionado a mí ha sido tener sola las primeras reuniones y yo ya veo hay feed no hay feed su tesis y ahí voy descartando luego de eso siguientes reuniones ya incluye el equipo para cuidarte más de tiempo y hacer los filtros necesarios entonces eso eso es lo que les puedo recomendar todo lo que puedo decir de inversión yo soy ingeniero de computación a mí me gusta programar hacer fundraising me parece la tarea más horrible del universo es pesado intenso emocionalmente realmente desnastante hay un post online que se llama How to raise money de Paul Graham que para mí está muy bueno porque explica cómo levantar capital para los que venimos de otro mundo no tenemos idea del tema es muy breve son mil palabras les súper recomiendo que lo lean creo que ahí está todo lo que vamos a ver de una forma pensada para no especialistas y lo más relevante es trate de desencuenta cuando el dinero cuando la inversión los quiere ustedes cuando hay tengan buen olfato para detectar cuando es momento de no hay ronda claramente no hay espíritu de ronda con la gente que venimos hablando bajarse dar su vuelta extenderle el rango y la compañía de alguna forma y volver a levantar un poquito más adelante entender el olfato del momentum como dijo Daniel es parte central de que las compañías no se mueran sobre todo si yo tal vez diría que no tengan miedo también a buscar bicis de afuera de hecho en tu rodega no tenemos bicis no tenemos inversionistas latinoamericanos todos nuestros inversionistas son de Estados Unidos no bueno no es porque lo quise así si busqué inversionistas latinoamericanos pero digamos ahí tuve mejor fit con bicis de afuera y de hecho he tenido ambos procesos los bicis locales me van a odiar un poco pero la verdad es que los bicis norteamericanos también vienen con otro mindset y hacen el proceso muy rápido y traen otra mentalidad entonces mi recomendación sería que desde etapas tempranas toquen puertas a bicis de Estados Unidos hay mucho apetito ahorita por Latinoamérica Latinoamérica ahorita es un boom hay mucho fomo de invertir en compañías latinoamericanas entonces aprovechen ese momentum porque sé de muchos bicis que están empezando a invertir agresivamente en Latinoamérica entonces expónganse hagan network toquen puertas afuera eso seguro les va a traer más leads totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho en el panel y bueno comprender muy bien cuál es el estatus de la compañía y cuáles son los requerimientos de la compañía saber que las historias de fundraising no son comparables es importante levantar dinero no significa el norte de la compañía o no significa que una compañía sea exitosa el tamaño de la ronda muchas veces uno se ciega en decir tal compañía se levantó tanto tal compañía levantó tal serie A serie B al final son noticias que pueden ser engañosas porque el centro es que uno pueda cumplir el propósito de por qué está fundando esta iniciativa entonces no hay que perderse tanto en solamente enfocarse en levantamiento de capital levantamiento de capital es una pieza fundamental pero es una de las piezas fundamentales de toda la base de tu compañía pero al ser una pieza fundamental hay que darle la seriedad y el tiempo y la dedicación la estrategia y tecnificar el levantamiento de capital también y adecuarlo a la propia realidad de su propia historia eso sería mi consejo excelentes consejos y ya con esto estamos cerrando este este panel de negociación con fondos de inversión dentro de este primer evento de inversiones de alta tecnología de PROMPERÚ les agradezco nuevamente haber compartido todas estas experiencias seguramente vamos a ver ya las respuestas de nuevos emprendedores en este en estas nuevas rondas de levantamiento de inversión y como lo has dicho también es un gran momento para las startups que están buscando inversión muchas gracias y eso fue todo por hoy gracias gracias por la invitación gracias fíjense chao